El día de la bestia Alex, cada vez que la ve o la gente cada vez que la ve todos los fallos pequeños o grandes están ahí, todos los aciertos están ahí entonces lo que hace que la película esté bien es que ha habido un gran director detrás empujando a tope Es una recreación de lo que sería la vida normal para el de la iglesia La vida normal para el de la iglesia es un tío que va con una escopeta pegando tiros en Navidad y hay Papá Noeles Es una película de terror, evidentemente sobre Satanás, un gran espectáculo con momentos de gran espectáculo Alex era como el que iba con el machete por la jungla despejando el camino para los demás Vimos que aquello era posible, que aquello no era una utopía y que era una realidad Había alguien que lo había hecho y no solo lo había hecho sino que además lo había hecho con un gran éxito Aquí ha pasado o va a pasar algo muy fuerte Este es el principio de un nuevo edad de oro o aunque es un tópico decir esta palabra del cine fantástico español Es la película que más recuerda a la gente y con la que más se me identifica y eso me hace sentirme muy feliz Es una película a la que quiero muchísimo Por toda la gente que está viendo este puto programa El fin del mundo es esta noche ¿Entienden? Esta misma noche ¿Entienden? 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 ¿Entienden?